¿Qué es el calzado escolar para niñas y niños? Elaboramos lo que son los calzados escolar para niñas y niños, plataformas, tacones, balerinas y botines. Bueno, la empresa nació en el año 2012. Fue una iniciativa con el objetivo de poder generar empleos a jóvenes, sobre todo en nuestra misma comunidad. Quizás en nuestra historia, menciono, lo empezamos un taller muy pequeñito, era totalmente todo manual. A medida del tiempo es que nosotros hemos venido implementando y adquiriendo lo que es la maquinaria más adecuada para poder que el calzado a las alturas es semi-industrial. En la experiencia del diplomado de transformación digital, déjenme contarles, no solo para mí, sino beneficio de todos y de la empresa, ha sido una experiencia muy linda. Comentarles que anteriormente nosotros no contábamos con un tipo de herramientas como digital para poder nosotros expandir a nivel nacional, ¿verdad? Nosotros hemos creado ya nuestra propia página. Esto nos ha venido a fortalecer y a incrementar nuestras ventas y tener ese crecimiento más, ¿verdad? Porque son ventas que llegan al consumidor. Aparte de eso, nos están reconociendo nuestra marca, que es Yandis, y reconocer también la empresa. Yo invito a todas las personas a quienes aún no cuentan con este tipo de herramientas, pues Vendezal, a través de Vendezal, nos están apoyando. Lo único que se requiere es tener esa disposición de querer ampliar el negocio, querer hacer las cosas diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!